¿Qué es el sacramento? Posiblemente por desidia de los que deberían enseñarlo. Con lo cual, lo que ha dicho José Mari está bien, porque los diplomas pueden acreditar una asistencia a clase, lo que no pueden acreditar es ni que el profesor sea competente, ni que el que tenga un diploma sea más sabio que el que no lo tiene. Lo que he dicho está entre comillas, puesto que la institución libre de enseñanza en este Madrid clásico hace un siglo ya estaba proclamando. Hay gente que vive de diplomas y no tiene más que diplomas. Y hay gente que no tiene diplomas y tiene lo que da diplomas, que es más importante. En la cuestión de sacramentos también suele ser diplomados en sacramentos. Recibimos muchos sacramentos, a veces incluso los registramos, pero sin embargo el agua no hace más que lavar la cara y no lava por dentro. Por esto, cada vez que se habla de sacramentos hay que hablar de una forma viva y auténtica. Y esta será seguramente la segunda parte. Como veo que muchos me preguntan sobre la sacramentología, está claro que se puede leer hoy en día. En moderno se puede leer de sacramentos lo que se quiera, muchas cosas. Pero este libro de Boff, de Leonardo Boff, Los Sacramentos de la Vida, es un librito pequeñísimo que se lee en dos horas o tres, si se lee mal, si se lee bien son cuatro o cinco días. Y es una síntesis admirable, realmente yo a Boff le admiro por muchas cosas, pero esta es una maravilla. Ha logrado decir en palabras muy sencillas, muy sacramentales, lo que es un sacramento. Lo bueno es que después de leer este libro, te lanzas al sacramento, es decir que el libro es un sacramento, así debe ser. Ya quisiera yo que la clase de hoy fuera un sacramento también, pero me temo que se quede en materia pura. Así que Boff sí que ha logrado con este libro decir lo que es un sacramento, pero sobre todo ha logrado que al cerrar el libro tú vivas lo que es un sacramento. Los sacramentos de la vida. Es lo mejor que se puede leer hoy en síntesis. Y como demás, verán detrás alguna bibliografía, la pueden completar. Para sintetizar de una forma nueva lo que hemos dicho del sacramento, hay que coger las dos palabras simbólicas que tenemos aquí. Bolos, ya saben lo que es, balo en griego significa lanzar o coger, es muy amplio el significado. Y símbolos significa coger conjuntamente, syn, símbolo. Y diábolos es coger dispersamente, diaballo es dispersar. Y símbolo es recoger. Bueno, pues ahora vamos a jugar con estas palabras para que les resulte fácil retener lo del sacramento. Entonces hemos dicho que toda la materia, y sobre todo los sacramentos en particular, son simbólicos. Y simbólicos significa que la materia es un camino hacia, y que los sacramentos también son un camino hacia. Claro, si la materia ya es sacramental, los sacramentos son materia doblemente sacramental. Lo cual quiere decir que si la materia dispara hacia, los sacramentos disparan dos veces hacia. Y uno ya se pregunta, ¿y los sacramentos disparan hacia o se quedan en? Tienes un niño que no se quiere casar por la iglesia. Y le dicen, mira niño, cástate por la iglesia y no des la campanada para que la gente no... Esto es casarse en. Tú de sacramento no has dicho ni palabra. Lo curioso es que estos sacramentos no funcionan, ¿eh? Está claro. Tú tienes un sobrino que no bautiza a sus hijos. Oye, pero si vas a bautizar al niño, por lo menos, si quieres te encuentro un cura fácil y te bautiza al niño. Eso no es sacramento ni nada. Los antiguos que sabían, esto se llama prostituir un sacramento, o si quieres, profanar un sacramento. Como el sacramentum es sacramentum, tú haces profanamentum. Profana es el sacramento. No se puede. No se puede. Bueno, pues, el sacramento, como toda la materia, es simbólico. Es decir, es recogedor. Y recogedor no significa que mete todo en un saco, sino que junta las cosas. ¿Se acuerdan de la palabra casa? ¿Ves? C-A-S-A es diabólico. Bueno, sale el diablo, nada vendrá, con cuernos y todo. O sea que tú vas diciendo, un pino es un pino, la C. Un niño es un niño, la A. Una estrella es una estrella, la S. Eso es diabólico, has separado. No entiendes nada. ¿Diabólico? Y cuando coges la letra y dices, C con A, con S y con A. Y sale casa. Esto es simbólico. Has sintetizado. Has coordenado. O has ensamblado. Has construido. Por esto el diablo destruye, ¿ves? Diábolos. Y el símbolo construye. Por esto una materia no simbólica es una materia diabólica. Ahí estamos hoy. Una materia no simbólica. Un pino es un pino. Un millón es un millón. Y un gobierno socialista es un gobierno socialista. Y cállate. Esto es diabólico. No el gobierno, ¿eh? No, no. Diabólico. Es que es curiosísimo. ¿Lo ves? Una materia no simbólica. No se queda materia no simbólica. Se hace lo contrario. Diabólica. Y por eso el materialismo es diabólico. Porque dispersa todo. Tú naciste y naciste. ¿Para qué? No, naciste. Luego te casaste y te casaste. ¿Para qué? No. Si te quieres descasar, te descasas. Y tú te morirás y te morirás. ¿Para qué? Porque te mueres. Esto es diabólico. Una materia no transparente. Cuando la materia se hace transparente, siempre simbólica. ¿Ven cómo el cogollo de la materia es el símbolo o el signo? La esencia de la materia es ser simbólica. Y una materia que no es simbólica, no es una materia no simbólica. Es una materia diabólica. Cuando el símbolo, cuando el sacramento es simbólico, símbolo tiene tres características que Boff enumera muy bien y además modernamente. Todo sacramento, ya no la materia, sino los sacramentos de la iglesia, cuya síntesis haré al final. Para ver si los practicamos o no y para ver cómo se deben renovar los sacramentos. Todo sacramento, como es simbólico, recoge. Y recoge tres situaciones. Rememora, celebra y anticipa. Es decir, todo sacramento rememora aquel momento en que el sacramento nació y llenó de significado una vida o una realidad. Por ejemplo, la Eucaristía. Cada vez que tú celebras la Eucaristía, rememoras aquel momento en que Cristo instituyó la Eucaristía. Y rememorar no es solamente recordar, es hacer presente. ¿Ven cómo la acerca? Un hecho que sucedió hace dos mil años, con el rito tú lo traes aquí. Y asistes al sacrificio de Cristo. La Eucaristía no es la repetición, esto se dice, esto está muy mal, ¿eh? La Eucaristía no es la repetición del sacrificio de Cristo. Es el sacrificio de Cristo hecho presente. No hay más que un sacerdote y un sacrificio. Todo lo demás son ritos que hacen presente. Y aquí que rememoran. Por tanto, tú no asistes a un recuerdo de lo que Cristo hizo el Jueves Santo, ¿no? Tú estabas presente el Jueves Santo. Como estabas presente el viernes en la crucifixión y la sangre te tocó y te redimió. Así que todo sacramento rememora. Coge el pasado y lo hace presente. ¿Tú has estado a la institución de la Eucaristía del Jueves Santo? ¿Tú has estado? Claro que has estado. Cada vez que has ido a misa. ¿O no? Te lo has perdido tú. Has estado. Yo estaba allí. Esto es simbólico. Sí, es simbólico. Pero cuidado, habrás dicho una palabra fea, ¿eh? Esto es sólo simbólico. Simbólico significa la realidad de la materia, ¿eh? Luego si yo digo, yo simbólicamente estaba presente el Jueves Santo, estoy diciendo que estaba más presente que lo estuviera una piedra que el Jueves Santo. Toda la materia es simbólica. Es decir, que toda realidad de la materia es ser símbolo. Si yo digo, por tanto, que la Eucaristía de hoy es símbolo del Jueves Santo, lo digo muy bien en el sentido de que estoy presente con toda la presencia de toda mi materia y toda mi vida. Esto es simbólico. Como hoy estamos desprestigiados, decimos, esto es simbólico, como diciendo, esto es aéreo. La materia es simbólica. Que te tiene una piedra en la cabeza, verás, lo que duele un símbolo. Claro, la piedra es simbólica. Claro. Nuestra vida es simbólica. Pues mira si nos pesa o si nos alegra. Es simbólica. Pues revitalicemos la palabra símbolo. Como, por ejemplo, en poesía. La gente dice, esto es una metáfora. Metáfora es justamente la capacidad y posibilidad de decir una cosa por la otra. No, esto es metáfora. Metafero, en griego, es traspasar una realidad a otra. Lo de Dante, el verde silencio de la selva. Un materialista dice, silencio verde, jamás lo he visto. Está materialista. El poeta dice, pues claro que sí. El silencio de una selva es verde, natural. Ha cogido cogollo de verde y lo ha pasado a selva. O a silencio, que es más difícil. Pues perfecto. La capacidad de evocar de una poesía es la capacidad de hacer una cosa. Por ejemplo, yo oigo crecer la hierba. Jamás lo he visto. Esto es materialista, el burro. No, sí, la hierba se oye crecer, ya lo creo. O como decíamos el otro día, te enamoras y dices, hoy se me han puesto todas las estrellas en el corazón. Esto es simbólico. Sí, pero real. Y si no, desenamórate verás lo que pasa cuando se apagan las estrellas en el corazón. ¿Hala? Hay que revitalizar la palabra. Simbólico es lo más grande que puede suceder. Porque es la vida de la materia y su significado. Bueno, pues cuando Cristo instituyó la Eucaristía, la instituyó. Y cualquier época y cualquier momento de la vida puede trasladarse al momento en de la institución de la Eucaristía y estar presente allí. Por eso el sacramento rememora y hace presente. Segundo, celebra. Celebra es importante. Todo sacramento es una celebración. Es decir, una fiesta. ¡Hala! Y como la materia es sacramento, toda la materia es una fiesta. Los que no lo entiendan, lo sentimos por ellos. Toda la materia suena y canta. Baila y tripudia y danza. Toda la materia brilla y sueña. Toda la materia construye. Toda la materia ama. Ahora, si miras un pino y no ves nada, se llama ciego. La materia es todo esto. Por tanto, toda realidad debe ser celebrada. Nace un niño y se celebra. Muere un hombre y se celebra. No celebramos un funeral. Y lo de funeral es muy latino, habría que quitarlo. Celebramos la resurrección y la celebramos. Y todo sacramento que no sea de celebración, por ejemplo, la muerte, un funeral, no es sacramento. Luego, un funeral, funeral, ya puede haber mil personas y el Papa celebrando. No es sacramento. El funeral es solo sacramento si celebra. Lo cual quiere decir que estamos en la vida para festejar. Por eso los medievales hacían las fiestas de los locos, por ejemplo. Que es la situación del hombre, en fiesta y en alegría. Toda la materia está llena de burbujas, como la casera, bien igual, llena de burbujas, es fiesta. Y lo que pasa es que no se las vemos, naturalmente no se las vemos, pero está llena de burbujas. Ella misma se muere de ganas de cantar y de reír. La materia. Bueno, pues cada vez que cogemos la materia y la sacamos al ruedo como toca, les traemos el cogollo que tiene, que es el símbolo, el sacramento, y lo celebramos. Lo celebramos, el bautismo, la eucaristía, el matrimonio. Y menos mal que la palabra celebrar ha quedado todavía. Y celebramos el matrimonio, celebramos el encuentro y celebramos la fiesta. Todo sacramento, además de que hace presente un acto primordial, por ejemplo la creación, por ejemplo la eucaristía, por ejemplo el agua del bautismo, el agua inicial de la creación, rememora, también celebra. Luego todo sacramento es una celebración, no lo perdamos de vista. Estas son las cualidades del sacramento, ¿eh? Cuando estas cualidades no se dan, no se da el sacramento. ¿Y qué es lo que se da? Lo diabólico, que es lo contrario. Cuidado con la idea. Todo sacramento no simbólico es diabólico. Y diabólico significa dispersador. O si quiere usted coger la palabra y va diabólico, del diablo, es igual. Diábolos es el diablo, el que dispersa. Ahora, cuando viene una situación o un amigo y te dice, tú eres amigo de Pepe, pero tú sabes que Pepe, esto es un diablo. Se para, diablo. Cuando viene un amigo y te dice, tú eres amigo de Pepe, pues ya le podrías echar a la mano porque Pepe está necesitando. Este es simbólico. Esto es un sacramento. De esto vamos a mostrar la vida. No te digo que toda la vida es un sacramento. Cuando tú pasas por la vida y detrás de ti las cosas se dan la mano y cantan, eres un sacramento. Cuando tú pasas por la vida y por donde pasas, separas a la gente y pones malestar, eres un diablo. No sé si las palabras de la iglesia son buenas, lo que pasa es que están viejas a veces y apergaminadas. Por eso les podemos poner vida otra vez. Bueno, pues celebramos. Todo sacramento celebra y anticipa además. Fíjate qué maravilla. No solamente recoge el tiempo pasado y lo hace presente, sino que coge el tiempo futuro y lo hace presente. Anticipa, ya no está pintado, la materia que el cogollín de la materia, punta para arriba, anticipa la eternidad que ya está viniendo, ya la anticipa. Es decir, que no solamente coges el pasado y lo traes aquí y cuando lo tienes aquí te pones a festejarlo, sino que en la festejación del pasado te nace el futuro. Venga la materia, dispara, para, hacia. Todo sacramento, por tanto, es una rememoración, rememora, es una celebración, es una alegría. No reciban jamás un sacramento tristes, porque lo menos que les pasará es que no reciban el sacramento. Lo más que les puede pasar es que reciban lo diabólico. Claro. La pena es que no lo sepamos todos los cristianos. Y a la vez que celebras, en alegría, anticipas ya. Se hace un agujero en el cielo y las aguas del cielo ya penetran en tu vida, cada vez que reciban el sacramento. Por eso la definición dice que la materia es un signo, el sacramento es un signo simbólico, por tanto, signo, que da y confiere la gracia. Y la gracia es lo real, Dios en absoluto, que ya va viniendo. Cuando tú celebras un bautismo, bueno, primero, celebras, rememoras que Cristo instituyó el bautismo y dio a las aguas el poder de santificar. Segundo, celebras que esas aguas cargadas de eternidad caen en el alma de tu Hijo. Y tercero, y celebras que esas aguas cargadas de eternidad caen en el alma de tu Hijo, además sean ya un camino abierto para tu Hijo hacia la eternidad. Esto es el sacramento. Fíjense qué agujero se ha hecho la materia, ¿verdad? Se ha hecho transparente el pasado, que ha llegado hasta nosotros. Se ha hecho transparente la realidad, que es una fiesta. Esto el materialista no lo dice jamás. Toda realidad es una fiesta. Una estrella, un pino, un pececito y una mosca son una fiesta. Son fiesta. Y después de esta fiesta se ha abierto un boquete hacia la eternidad que se hace presente, se anticipa en profecía en el hecho de sacramental. Digamos ahora al revés y luego hacemos la síntesis. En cambio, si esto no se da, se da lo siguiente. Lo diabólico. ¿Y qué es lo diabólico? Lo contrario de simbólico. La dispersión. Y hoy los sacramentos están en dispersión. Digamos que los símbolos se han hecho diablos. Los símbolos se han hecho diábolos. O los sacramentos se han desacramentalizado. Es decir, ahora viene lo triste. Hemos empezado diciendo que la materia es sacramental, ¿verdad? Y hoy estamos en una época en que los sacramentos son material. ¡Qué horrible! Y ahora lo veremos. O sea, hemos hecho la inversión y la perversión del sacramento. Toda materia se pone a cantar y es fiesta y nace un sacramento. Y hoy el sacramento es una materia que ha perdido la fiesta y el cantar. Hemos materializado los sacramentos. O sea, hemos hecho diábolos de los símbolos. Veámoslo. ¡Gracias!